Muy buenas, buenas a todas y todos. Soy Fortes Pun y os traigo un show especial. 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 Mira, maestro, lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Me en el flash. Se puse en el flash. Se puse. Me en el flash. ¡Gracias! Sí, eso ya lo tengo logrado por aquí, pero si hay un montón de números ¿Han visto todo esto? ¡Gracias! 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 A ver, ¿viste todo eso? Provelacion Ford.com y me freguen los mil logros de ordenador La mejor cuenta la que tengo yo, mi frena ya puede superar mi cuenta Nos vemos en forces.com, mi frena ya puede superar mi cuenta Carlos del Cerro Marquez Carlos del Cerro Marquez Captain Valiant, Valerian Valiente Fortespun de Chosen One Fort Group 01 La especie superior, la especie número uno Que conquistó los cielos y las tierras Nos vemos en forces TV En el cielo, en el infierno y más allá Fortespun siempre tiene la solución a todo Nos veremos en el cielo La tierra y en los paraísos En la fiesta, en el THC, en el Guaraná, en la Coca-Cola Y en el Coca-Cola, en la Bessie, en la One Slay Y en tantas comidas deliciosas de la vida Nos veremos en las redes Cada día conmigo show de Counter Strike Insuperable Visita fortesgramedv, fortesfunstiv, fortescomurte, fortesart Facebook, Instagram, YouTube Visita lo amafegn, nos vemos ahí En baile, en baile ¡Gracias por ver el video! Aquí me quedo en la fiesta del THC Aquí me quedo en la fiesta del THC ¡Aquí me quedo en la fiesta del THC, my friend! ¡Wow! Goku, Neo, Valiant, Gladiator Z, Robin Hood Aguardiente de la Galaxia, Cinco Fantásticos Jedi 007, Force Spoon Angelio, Force Blue Jefe de las Fuerzas, Valiant Force Spoon, Force Blue Nosotros vamos a ver el show No estamos en el show Prohibid Al Simulations Al Fake Traps Al Simulations La Perla Marihuana give me my tchisi, give me my sd, give me dark, give me hot, give me fucking tchisi cannabis tchisi, carnavis tchisi, marihuana, apelestidan, sd yuhuuu, cállte mali hasta el proximo show, carlos del cebar